¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto nuevamente saludarles. Un abrazo cordial y apretado para ustedes del Pastor Quillono. En este programa exaltamos el nombre de Dios. Y es que este medio de comunicación es gratuito, pero de gran valor. Cuando el hombre pecó, la comunicación con Dios se rompió. Prácticamente quedamos a la deriva. Pero fue gracias a los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario que nosotros podemos tener acceso directo al trono de la gracia de Dios en el nombre de Jesucristo. Como padres, nosotros tenemos la preocupación de que nuestros hijos anden en los caminos de Dios y de esa manera oramos por ellos. Esta noche tenemos un matrimonio que, confiando en los méritos de Jesucristo, se atrevió a hacer lo imposible por el bienestar y el progreso de sus hijos. Todo padre, toda madre, tiene esta característica. Ora por sus hijos fervientemente. Y esta noche serás testigo del poder del Dios de lo imposible. Tu Dios, nuestro Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz El profeta Jeremía dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no sabes. Entonces, esta noche vamos a platicar con una pareja, con un matrimonio, con unos padres que vieron la mano de Dios guiando sus vidas. Tenemos con nosotros a Alejandro y a Eva González. Gracias, hermanos González, por estar con nosotros esta noche y disponerse a contar el testimonio para gloria de Dios. Cuéntenos algo de ustedes, por favor, para familiarizarnos, para que nuestros queridos amigos que nos ven, que nos escuchen, puedan familiarizarse con ustedes. Pues somos originarios de Tlaxcala y llevamos 20 años de casados, tenemos dos hijos y nos gozamos de que nuestra vida sea guiada por Dios. Amén, 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 amén. Tenemos una foto donde, coméntenos algo sobre quiénes aparecen en esta foto, quiénes son. Esta foto fue tomada unos dos años atrás. Yo soy el de la playera color melón y mi hijo, Abdiel Alejandro, es del lado izquierdo, bueno, del lado derecho de donde yo estoy. Al lado de mí está mi esposa y al lado de mi esposa está mi hija, que es Evelyn Alesca. Somos una familia de cuatro miembros y ahí estamos comiendo melón. Estamos en una zona del campo, una actividad que estamos realizando. Excelente, hermosa familia. Y bueno, hay mucho que contar en breve tiempo acerca del poder de Dios, pero cuéntenos, ¿cómo llegaron ustedes a aprender a orar? Bueno, en mi caso aprendí a orar a los 17 años. Yo fui huérfana a los dos años. Mi padre murió a los dos años y cuando terminé la secundaria, yo quería seguir estudiando. No, no se pudo. Teníamos, tenía siete hermanos y entonces le dije a mi mamá, ¿por qué no tengo papá? Y ella me dijo, porque tu papá ahora es Dios, así que todo lo que le pidas y quieras pedir, pídeselo a él. Y fue allí, fue allí donde descubrí la oración y le dije al Señor, si no tengo papá es porque tú eres mi papá. Ahora todo lo que yo necesite te lo pediré a ti. Amén, amén. Ahora sí que diríamos, qué padre, qué padre. Muy bien. Y usted, Alejandro, cuéntenos. Cuando tenía 21 años, justo al mes de haber cumplido 21 años, no como unos 15 días después de haber cumplido 21 años, Jesucristo, mi Salvador, me llamó a esta iglesia. Nunca había yo experimentado lo que era la oración hasta que yo me hice miembro de la iglesia adventista. Empecé a ir los miércoles a la iglesia, que eran o son los miércoles de oración. Y ahí fui aprendiendo a orar. Nunca en mi vida lo había hecho como ahora lo hacemos en casa y como Dios nos enseñó a través de Jesucristo, la palabra de Dios. Entonces, fue ahí a los 21 años donde aprendí o empecé a practicar la oración y poco a poco a través de hermanos que pude ver cómo lo hacían y me enseñaron también. Y también fue como empecé a orar. Maravilloso. Y yo supongo que al conocerse, al enamorarse, también oraron ustedes, oraron por la pareja, por el matrimonio. Yo supongo que hubo muchas lágrimas quizás, mucha oración. Y bueno, ¿qué ha llegado a ser la oración para ustedes ahora? Y cuéntenos algo de la experiencia que ustedes han tenido con Dios tan íntima. ¿Qué ha llegado a ser la oración para ustedes? En mi caso, creo que eso es lo que quiero transmitir con mis hijos, también con mi esposa. Es el oxígeno que necesitamos para vivir en una época como la que nos tocó vivir. Es lo que siento que me da vida. Creo que en los momentos que no llego a orar, me siento tenso y ansioso. Y creo que es lo que me da paz. De verdad que sí da paz. Amén, absolutamente. Aunque en las reuniones nunca faltamos a la iglesia, siempre vamos a la iglesia. Ahí se ora, pero la oración privada es la que hace que nos sintamos en paz y escuchados, o en mi caso, escuchado, comprendido. Y lo hago mayormente después de que toda mi familia se fue a dormir o antes de que se levanten. Busco la manera de, o en mis momentos solitarios, en los momentos cuando estoy a solas, aprovecho esos momentos para la oración y es lo que siento que da vida. Cuando tenemos dificultades como familia o con mi esposa, siempre veo que después de haber orado, siento ese confort y esa paz y ese entusiasmo, o esa vitalidad de continuar la vida. Yo digo que es el oxígeno que necesito en esta vida. Para avivar la forma de la vida, para avivar la forma de la vida, se requiere oxígeno. Y esa es la oración. Qué maravilloso. Gracias, qué bonito. Y cuéntenos, ¿cómo Dios los ha guiado hasta ahora? Eva, tú tienes algo importante que es, y también Alejandro, desde luego, los dos. Hemos visto en la oración todo. Dios nos da todo ahí a través de la oración. No hay nada que para nosotros parece imposible, que para Dios no lo sea. Dios es el que hace todo posible. Dios es el que hace todo una realidad. Y yo he descubierto en la oración las respuestas a todo lo que uno busca, a todo lo que uno pide, a todo lo que para uno es imposible. Desde que yo aprendí que Dios era mi padre y que lo que yo no podía hacer, Él lo podía cumplir si estaba de acuerdo a su voluntad, fue como, pues, he vivido una experiencia maravillosa en la vida. Y Dios nos ha hecho, a mi esposa, a mi familia, a mis hijos, nos ha colmado de alegrías y de felicidad en respuesta a las oraciones, de como lo dice su palabra, de sus hijos, de su pueblo, porque así lo prometió. Y cuando yo he orado a él, he ido suplicando que cumpla sus promesas, porque la Biblia dice que no es falso. Dios no es como nosotros, no es un hombre que miente y tampoco se arrepiente. Entonces yo ahí he experimentado en la oración. Y pues hoy queremos compartir lo que hemos visto, cómo hemos palpado, cómo hemos vivido el poder de Dios en el año 2017. Y doy gloria a Dios por eso cada vez que tengo la oportunidad de contar lo que Dios hizo. Porque desde que mis hijos nacieron, en especial mi hijo Alex, que era el mayor, tenía problemas para nacer. Pasé ocho meses en cama porque él era, fue un bebé especial, estaba a punto de perderse y de no lograrse. Entonces desde ese momento lo pusimos en oración. Y le dijimos a Dios que se lo entregábamos, que si él le daba la vida, nosotros haríamos todo lo posible para que él viviera en sus caminos y le sirviera. Así que cuando él creció, pues teníamos el deseo de que él fuera a una escuela adventista. Y se lo pedíamos a Dios en oración, pero vivíamos pues en un lugar en donde no había escuela. Pero llegó la oportunidad de que nos, nos llevaron a vivir a lesa Tlaxcala. Y pues cuando el niño tendría unos siete años, tenía problemas en la escuela porque él era un niño con aptitudes sobresalientes. Y entonces siempre tenía problemas con los maestros hasta que uno de sus maestros me dijo, señora, busque algo para él, lléveselo a una escuela privada o busque algo que a él le sirva porque aquí poco va, poco va a sobresalir. Y fue así como mi esposo, pues buscó la manera de llevarlo a una escuela. Aún no teníamos la posibilidad de que fuera la escuela adventista, pero lo llevamos a una escuela privada. Y nos dimos cuenta de que la educación allí, pues sí, le daban actividades más sobresalientes para su edad. Pero todo eso iba en ideologías que no compartía la santa palabra de Dios. Y fue cuando decidimos, escuchamos de la iglesia adventista, de la escuela y de cómo podríamos hacerle. Y fue cuando lo cambiamos de escuela e hicimos todo. Siempre la escuela nos quedó muy lejos, pero hicimos todo lo posible para que fueran a la escuela adventista. Y sucedió que mientras, pues a todas las, a donde él iba, pues iba su hermana. Y mientras estudiaban en la escuela adventista, cursaba él el segundo año de secundaria. Tuvimos un problema muy fuerte, muy grave, muy complicado. Económicamente quedamos muy mal. Mi esposo tenía una empresa. En ella trabajábamos los dos. Y de repente nos quedamos sin nada. La situación fue tan, tan complicada que tuvimos que sacar a Alex de la escuela. Y el ciclo escolar que empezaba el segundo año de secundaria, lo inscribimos en una escuela pública. Mientras él iba a la escuela pública, había situaciones. Él cursaba la escuela por las tardes. Así que a veces llegaba a la casa muy, muy tarde, ya oscuro. Y pues aunque él siempre ha sido un niño, pues, obediente, buen chico. Me preocupaba, me angustiaba, lo que él me platicaba, cómo vivía la situación escolar con sus compañeros. Había compañeros que fumaban, otros que le compartían droga. En alguna ocasión me platicó cómo se escapaban de la escuela y se brincaban las bardas para irse. Y nos preocupaba, me preocupaba demasiado que mi hijo pudiera tomar un camino diferente al que le habíamos enseñado y al que siempre tratamos de conducirlo. Y me preocupaba aún esa situación y un martes, como ya no trabajaba, pues ya no teníamos la empresa, estaba sola en casa. Y esa mañana, a las doce del día más o menos, doblé mis rodillas a Dios. Siempre he buscado de esa manera a Dios, es buscarlo a solas, es un encuentro maravilloso. Amén. Y no puedo olvidar ese día. Y le oré a Dios ahí en mi cama, me arrodillé y le lloré. Y le dije, Señor, yo te entregué a mi hijo y te pedí que lo conduzcas. No quiero que él vaya a la escuela pública. No quiero que él viva estas vivencias. No quiero que él te equivoque y llegue a caminar en un camino incorrecto. Y le clamé y le dije, Señor, estábamos pasando a angustia y necesidades económicas muy fuertes. Señor, obra, obra en tu misericordia. Terminé la oración, no sé cuánto tiempo, pero yo terminé la oración y prendí entonces la radio adventista. Y en ese momento estaba el programa del pastor Jaime Luis Galeano, momentos de oración. Y en eso dieron un anuncio y dio el anuncio el pastor Galeano de que había una fundación que estaba becando a niños que quisieran estudiar en la escuela adventista. Y entonces dio el correo y el teléfono. Sonaba algo extraño porque pues él era en Colombia, pero él había hablado de toda Interamérica. Para mis adentros me dije si sería cierto, pero de todos modos escribí y en ese mismo momento mandé un correo. No perdía nada si no había una respuesta, pero yo lo mandé. No pasó ni una hora. Cuando me hicieron una llamada, me preguntaron mi nombre. Era la hermana Gabriela de León, directora del programa Pan de Vida. Es una fundación. Me preguntó a qué iglesia iba y cuál era el problema por el que estábamos pasando. Le comenté de la angustia que estaba viviendo por mi hijo. Y me dijo que haría todos los arreglos para que el niño regresara a la escuela adventista. Todavía no lo podía creer, pero entonces me llamó el maestro de la escuela, el director del colegio adventista y me preguntó de que si había mandado esos datos y todo era correcto. Y él me dijo, se van a hacer los pagos. Una vez que esté pagado, pues ya yo le aviso. Pastor, no pasó esa semana. Para el viernes, mi hijo estaba de regreso a la escuela adventista. No solo le pagaron a él la colegiatura, también le pagaron a mi hija. Y fue así como comenzaron una vez más. Pues hemos traído a nuestro hijo a la escuela adventista. Y cómo que la oración pudo darle la respuesta clara de que Dios estaba allí. Y que a través de agentes que Dios tiene en esta tierra, está obrando un milagro, está contestándole. Y como dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no sabes. Y ahí usted no sabía. Y apareció ese anuncio. Cualquiera diría una casualidad. Pero en el mundo de cuando Dios está moviéndose, no hay casualidades. Es que hay un plan divino para usted, para su esposo, para sus hijos. Y Dios está guiando. Y no solamente en este caso. Ustedes tienen también otros casos donde ustedes ven la mano de Dios guiándole. Pero antes de que ustedes nos cuenten, voy a invitar a todos nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan. A que envíen sus pedidos de oración. A que pongan sus agradecimientos a Dios. Para que todos podamos dar testimonio de la grandeza, de la misericordia, del poder, de la fidelidad de Dios. Y podamos orar unos por otros. Eso es maravilloso. Tenemos la oportunidad de tomar nota y poder orar. Te agradecemos muchísimo que ores por esos pedidos. Y dinos de dónde estás, de dónde estás orando, dónde vives. Para que sepamos que tenemos una red, una red de apoyo en oración. Qué maravillosa red. Una red de salvación y del poder de Dios. Te invitamos a participar en este hermoso ministerio de la oración. Así que envía tus pedidos de oración, tus agradecimientos. Para que juntos podamos ver la gloria de Dios. Así como la familia González lo ha visto. Y que nos están platicando de estos testimonios maravillosos del poder de Dios. Y fidelidad de Dios. Así que, Alejandro, tú has vivido junto con tu esposa y tu familia momentos muy especiales. Momentos difíciles. Muchas cosas, pero has ganado muchas otras. Cuéntanos algo. Sí, nos sentimos felices de estar aquí en Montemorelos. Nuestro hijo mayor está estudiando medicina y nuestra hija está en la preparatoria. Lo interesante de esto es que nosotros no contábamos con finanzas o económico para que ellos estuvieran aquí. Pero creemos que Dios contestó la oración de mi esposa en ese momento cuando ella le pidió a Dios que mi hijo regresara o estudiara en las escuelas de la iglesia. Porque creemos que la escuela de la iglesia es un protector para continuar en el camino de la salvación. Entonces, hemos llegado hasta aquí con la idea de que Dios ha escuchado nuestras oraciones. Una vez que Alex, o mi hijo mayor, regresó a la escuela, decidimos ya no sacarlo de la escuela. Terminó la secundaria y continuó la preparatoria, pero en otro estado donde vivíamos, en Tlaxcala. Pero por la pandemia, pues se complicaron otra vez las cosas y otra vez en lo económico, pues nos desestabilizamos. Mi hijo quiso estudiar medicina y él decidió, había decidido estudiar en una universidad que está en Querétaro. Él dijo, yo quiero estudiar ahí, quiero que me apoyen. Nunca le dijimos que no, pero pues siempre nos ha preocupado el económico. Porque vivir ahí, los gastos y la estancia y su preparación académica iba a ser muy cara. Nunca le dijimos que no. Entonces, él ya llegando el momento para hacer los exámenes, dijo que iba a hacer tres exámenes. Es uno en la Universidad de Querétaro, lo descartó. Después dijo, voy a hacer uno en la UNAM y luego dijo, voy a hacer otro en la UAP. Llegó el momento de los exámenes y nosotros seguimos orando a Dios de que nos iluminara y siempre hemos estado dispuestos a ayudar a los chicos, a nuestros hijos. Y les hemos dado la idea de que nos preparemos para servir a Dios y también a la comunidad, a la sociedad, aliviar sus problemas, ayudarles con su vida y que conozcan a Jesús. Entonces, tres días antes de que llegara el examen de admisión, nos dijo que ya no quería estudiar, ya no lo iba a hacer el examen porque quería estudiar en Montemorelos. Nos dejó sorprendidos porque nosotros no le dijimos que estudiara acá. y si nos hicimos otra pregunta, ¿dónde vamos a ganar dinero para que Alex y Aleska, más bien dicho, para que Alex, mi hijo, estudie en Montemorelos? Investigamos los costos y dijimos, esto es muy costoso. Pero eso lo decíamos entre nosotros, entre mi esposa y yo. A él nunca le dijimos, aunque sí le decíamos que estaba caro, pero que Dios iba a proveer. Lo importante de esto es que se inscribió. Sí, se inscribió. Le dije, hay una forma de que podamos sufragar los gastos y es a través del colportaje. Yo he sido colportor, sigo siendo colportor. Y le dije, mira, Dios hace milagros, el colportaje estudiantil, Dios siempre te va a bendecir. Y hay muchos estudiantes que han sacado sus estudios a través del colportaje. Yo fui colportor durante muchos años y en la casa hospedamos a muchos muchachos porque fui asociado al colportaje. Entonces hospedamos en la casa y le hicimos ver a nuestro hijo que el colportaje es una bendición y que puede sacar sus estudios a través del colportaje. Alejandro, hay personas quizás que no entienden el concepto de colportaje. ¿Qué es el colportaje? El colportaje es el arte cristiano de vender libros. Libros que escriben médicos, psicólogos, terapeutas. Entonces esos libros vamos y los vendemos, los ofrecemos a personas para que los adquieran. Que tienen que ver con la salud, con la vida familiar, con la superación personal y también libros religiosos. Entonces la Iglesia Adventista tiene ese departamento o ministerio para sostenernos y a la vez predicar el Evangelio también a través de las publicaciones. Exacto. Y yo le enseñé a mi hijo que a través de la venta de esos libros puede recibir becas, puede recibir bonificaciones. Y le enseñé cómo funciona y él lo creyó. Pero eso sí le dije, este es un programa que tienes éxito si tú oras a Dios y trabajas duro. Les va bien al que ora mucho y el que trabaja mucho. Y lo creyó. En el mes de noviembre del año pasado decidí abrir un centro de rehabilitación para ayudar a personas que están pasando por alcohol o drogas. Y lo empecé el 11 de noviembre del año pasado. Entonces es un proyecto que venía construyendo. Y cuando me dijo que iba a Montemorelos, los fondos los recibía del centro de rehabilitación de mis pacientes. Que ellos pagan, pero cinco días antes de que llegara el momento para que él se viniera a Montemorelos a un curso de colportaje precisamente, no teníamos el dinero para que él viajara. Y una noche antes, el jueves en la tarde, me dijo, papá, no hay dinero para ir, ¿qué pasó? ¿Me vas a apoyar o no? Y otra vez hicimos una oración y estábamos esperando que pagaran los pacientes para que a Alex le diéramos el capital y viajara. Pero no pagaron los pacientes. Entonces no teníamos dinero para que él viajara. Y ya siendo como las ocho o nueve de la noche, él hizo una llamada con una amiga que él tiene aquí en la universidad y le dijo a ella, Alex, háblale a esta persona y te va a apoyar para que tú vengas. Entonces hicimos otra vez una oración pidiendo a Dios de que nos ayudara. Y aún así no alcanzaba el dinero para que él viajara. Entonces la persona que le apoyó, le iba a apoyar, todo por teléfono se hizo y de pronto le dijo, háblame en 20 minutos o en cierto tiempo. Y cuando le volvió a hablar, le dijo, Alex, ya te mandé un boleto digital, lo presentes en el aeropuerto para que tú viajes a Montemoreles. Entonces nos quedamos sorprendidos porque en cuestión de minutos se le facilitó con la ayuda de este hermano, que nunca habíamos interactuado con él, pero que sí, después supimos quién era. Él dijo que no dijéramos quién era, pero después nos centramos quién era. Y es increíble que hayan pasado estas cosas. Pero nos faltaban mil pesos para que él viniera a Montemorelos y regresara, viniera a ese curso. Iba a ser el detonante para que él se quedara y se convenciera de que estuviera acá, aunque ya estaba convencido. Y me acuerdo ese día que ya había pedido el apoyo de algunos amigos y no nos ayudaron hasta que un familiar mío, que es pastor, le pedimos que nos apoyara con mil pesos. Y inmediatamente me hizo el depósito en la transferencia y al otro día vino aquí a Montemorelos al curso. Y lo interesante de esto es que cuando llegó aquí, él participó en todas las actividades que salieron y lo entrevistó el pastor Ismael Castillo. Le preguntó de dónde era, qué quería estudiar, qué iba a hacer. Y él dijo que era de Apisaco y él dijo que casi no venían personas o muchachos de Apisaco a estudiar aquí a Montemorelos. Y estando, después de que terminó todo eso y dijo quién era y de dónde venía, se fue a la banca y se sentó y allí se le acercó un hermano, el hermano Arnoldo Ordóñez. Y su mamá siempre le enseñó que nosotros debemos de tocar puertas y que Dios abre las puertas. Y él cuando regresó a casa dijo, mamá, no hubo necesidad que yo tocara la puerta, parece que la puerta se abrió sola. No sé, explícalo tú brevemente. Eva, por favor, explícanos un poquito. Siempre le motivé a mi hijo a que fuera obediente. Le dije, hijo, pues como él tenía los deseos de ir a una escuela pública, porque él decía, voy a estudiar medicina y tengo que estudiar en la mejor universidad que yo encuentre. Yo siempre le decía, hijo, pero si en algún momento Dios te habla y te dice a dónde debes ir, sé obediente. Sé obediente, obedece a Dios. Y él me dijo, sí, mamá. Pero él decía, pero yo voy a estudiar en una escuela muy sobresaliente. Pero siempre le repetía, pero recuerda que si Dios te llega a decir a dónde debes ir, sé obediente, hijo, sé obediente. Y fue con ese deseo que le pedimos a Dios que viniera a Montemorelos para que él se convenciera de que los planes de Dios son perfectos, de que él sabe a dónde, a dónde debe ir uno. Y entonces cuando él llegó aquí a Montemorelos y me platicaba por teléfono de que el hermano Arnoldo se le acercó y le dijo, hijo, yo te voy a ayudar. Cuando tú vengas, te espero en agosto. Y aquí yo te voy a ayudar. Y tú dices, Alex, para él eso fue increíble porque pues no teníamos, o más bien no tenemos familiares, no tenemos a dónde llegar aquí. Él no tenía a dónde llegar por si era externo, por si no le alcanzaba. No sabíamos cómo iba a suceder. Entonces él llegó motivado, llegó agradecido y me dijo, mamá, tú me has enseñado que si se toca la puerta, se abre. Porque así dice la promesa. Y me buscaréis y me hallaréis. Y también dice, toca y se os abrirá. Y siempre le dije así a Alex, hijo, no tengas pena de buscar a alguien, de preguntar, de llamar, de tocar la puerta a Dios. Y entonces cuando él vino aquí a Montemorelos estaba tan feliz porque me dijo así, mamá, no me has enseñado que hay que tocar las puertas y que se abrirán, pero las puertas ni siquiera las toqué. Me dijo, Dios las ha abierto solito. Y después para regresar, el pastor que era director, que es director el pastor Tony Hill, que lo conoció, él fue el que nos casó a mi esposo y a mí. Entonces cuando lo vio, le dijo, ah, tú eres hijo de Alejandro. Y mi hijo le pidió un ray para que lo trasladara de Montemorelos a Monterrey para ir de regreso. El pastor le dio un donativo. Y en el transcurso de que él regresaba, otro amiguito que él conoció le dijo, tengo un regalo para ti. Mi hijo ya iba de regreso para Tlaxcala. Y entonces le dijo al muchacho, no te preocupes, guárdamelo para agosto, porque en agosto yo regreso. Y entonces el muchacho le contestó, es que mi regalo no es para agosto, es para que te regreses. Tengo mil pesos para que te regreses. Mándame tu tarjeta. Y entonces le hizo un depósito de mil pesos. Mi hijo entonces regresó fascinado, porque llevaba suficiente dinero para comprar sus libros y empezar a colportar. Amén, amén. Así que cuando él llegó a Tlaxcala, llegó fascinado. Sus palabras fueron estas, mamá, Dios quiere que estudie en Montemorelos. Amén, amén. Pero, pastor, aquí hay un detalle, pastor, porque a mí me dio la noticia después y me dijo, papá, yo me voy a Montemorelos y me llevo a mi hermana. Allí hay muchas oportunidades. Así me dijo. Dije, no, estás mal, ¿cómo te vas a llevar a tu hermana? Pero ya se habían puesto de acuerdo mi esposa, mi hija y él para decirme que la iba a llevar. Ya la niña estaba emocionada. Y le dije, pero ¿dónde voy a sacar dinero para pagarle a tu hermana? Si estamos ya un mes de que vaya a la escuela, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, este, me dijo, papá, allá hay muchas oportunidades para estudiar. Y le dije, increíble que tú veas, yo dije eso, increíble que tú veas las cosas así. Lo que nosotros creemos, pastor, es que el día que mi esposa oró, cuando teníamos esa dificultad de que lo sacamos de la iglesia, de la escuela de iglesia a una escuela pública, porque económicamente estábamos desequilibrados y mi esposa oró a Dios para que le ayudara y dirigiera a nuestros hijos, creemos que esa oración fue contestada en esta época porque no tenemos la economía, realmente no tenemos la economía. Yo estaba en un proyecto para estabilizar la economía que me llevaría como un año y medio y apenas llevaba yo nueve meses, ocho meses, nueve meses más o menos. Entonces, de pronto mi esposa me dice, ¿sabes qué, Alex? Los niños van a Montemorelos, van a estudiar allá y yo también me voy con ellos. Pero ¿cómo que te vas con ellos? ¿Dónde voy a agarrar dinero para que tú te vayas? No tengo dinero. Por lo menos necesito cinco mil pesos para que tú te vayas con la niña. Ya Alex se fue a colportar en el verano, que fue julio y agosto. Ya el día de las inscripciones, me dijo mi esposa, yo me voy también, la llevo a la niña, se va a quedar allá, los voy a ir a dejar. Entonces le dije, solo te dispongo mil pesos para que tú te vayas. Y dijo, sí. Alex, como estaba en Veracruz, colportando, ahí conoció a un hermano que maneja un trailer y viaja cada semana a Montemorelos. Y le dijo a mi esposa, mamá, ya no necesitas gastar tanto dinero para que viajen a Montemorelos, véngase aquí a donde yo estoy y el hermano los va a llevar gratuitamente a Montemorelos. Y mi esposa y mi hija tomaron esa decisión, se vinieron a Veracruz y mi esposa viajó gratuitamente de Veracruz a Montemorelos en un trailer. Que, por cierto, era nuevo. Estábamos estrenando el trailer. Era salido de agencia. Fue una cosa increíble, pero yo acepté porque sigo dando gloria a Dios porque él fue el que contestó la oración. Yo no podía cambiar las ideas de mi hijo. Yo no las iba a cambiar. Y el año pasado sí los tuvimos que sacar nuevamente. Tuvimos un problema económico. Ellos estaban estudiando en el estado de Morelos. Ahí cursó la preparatoria en una escuela adventista. Y tuvimos una situación trágica que nos hizo regresar a Tlaxcala. Entonces ellos tuvieron que cursar los dos un ciclo escolar en la escuela pública. Y todo parecía que allí él se convenció de ir a una escuela pública para estudiar la carrera. Y allí fue donde hizo planes. No te preocupes, mamá, por dinero. Yo no voy a gastar dinero en estudiar en una escuela pública. Al contrario, hasta me van a dar dinero ahí porque en México el gobierno aporta becas para los estudiantes. Así que él dijo, yo no voy a tener problemas para estudiar. Yo me voy a ir a una escuela pública. pública y estaba convencido. Pero yo le había hecho una oración a Dios y le había pedido, Señor, si es allí donde tú vas a usar a este muchacho para la humanidad o para el plan que tú has diseñado para él, pues ahí vamos a apoyarlo. Porque tú diriges, finalmente tú diriges nuestra vida. Y si es allí, allí lo vamos a apoyar. Pero si no es allí, Señor, dirige tú, por favor. Confiamos en que tú obrarás y que este niño, así como te lo entregamos cuando él nació, tú obrarás en él y dirigirás su vida. Por eso es que estamos sorprendidos cuando él vino a Montemorelos a tomar el curso de colportores y regresó, regresó totalmente convencido. Dios quiere que yo estude allí. Y entonces me hizo una súplica. Me dijo, mamá, no dejes a mi hermana allí. Mi esposo, pues, trabajaba con los muchachos del centro de rehabilitación, muchachos, familias destrozadas, jóvenes que viven una vida triste para poder salir de las drogas es un problema muy grande, un reto. Y yo estaba dispuesta a estar allí con ellos, a cocinarles, y le decía al Señor, Señor, ¿cómo voy a llevar a mi hija también? Dinero no tenemos. ¿Cómo mi Alex me pide que no la deje aquí? ¿A dónde la voy a llevar? Y en una oración le dije al Señor, Señor, yo voy a estar aquí a cocinarle a estos muchachos y voy a apoyar a mi esposo en todo lo que sea necesario para ayudar a estos jóvenes que sufren las adicciones. Pero, por favor, encárgate de mis hijos. Le supliqué al Señor que hiciera algo por ellos. Si tú quieres que estudien en Montemorelos, encárgate tú. Así le dije al Señor, nosotros no podemos. Y hoy veo con toda claridad que el Señor ha respondido. Todas esas súplicas las ha respondido una a una. Y él fue quien puso todos los medios para que viniéramos a Montemorelos. Él fue quien trajo a mi hija viajando cómodamente en un tráiler. Nuevo. Hasta acá. Hasta acá. El hermano nos trajo hasta aquí, hasta Montemorelos. Los hermanos, la chica con la que tenía contacto, mi hijo, que era el único contacto que teníamos, y el hermano Arnoldo, nos recibió y nos llevó a dormir, a pasar esas noches ahí con ellos, con ella, con esta chica. Y nos proveyó inmediatamente de comida, ropa, yo no traía ropa porque no era el plan que yo viniera a quedarme. Y vi como Dios proveyó todas nuestras necesidades, fueron suplidas a través de la hermana Fanny, también nos dio para comer, para que nos pudiésemos cocinar, para que nos pudiésemos sentarnos, nos llevó todo lo que necesitábamos, desde una cuchara hasta una silla. Ella nos proveyó para que donde rentamos en un cuarto, ahí pudiésemos estar cómodamente. y el hermano Arnoldo hizo un donativo para que mi hija pudiera este, pagar su matrícula. Y yo estoy tan agradecida de los planes que Dios ya tenía y a través de la oración hemos visto cómo él ha conducido. Amén. Increíblemente me dieron el trabajo en el hospital, en el hospital La Carlota. Jamás me imaginé que yo iba a trabajar allí y hoy estoy agradecida de que Dios haya suplido incluso la necesidad del trabajo. Y desde que yo entré a trabajar ahí le dije al Señor, Señor, pues yo soy obediente porque no puedo hacer otra cosa que obedecer lo que el Señor nos da. Y Él nos ha dado sus múltiples bendiciones. Así que yo le dije, Señor, si aquí es donde Tú quieres que yo trabaje, aquí yo voy a trabajar porque aquí es donde Tú nos has conducido. Lo que vemos, Pastor, que sí era difícil pagar lo que es dos chicos en la universidad, pero Dios ha provisto, ha escuchado nuestras oraciones que era nuestra mayor preocupación el pago gracias a mi esposa tiene el trabajo y ya le dieron un apoyo económico y el colportaje también ha sido una bendición y nuestros chicos trabajan en la escuela es que sí realmente ha sido una bendición que estemos aquí, no nos ha salido este caro, yo tuve que cerrar el centro de rehabilitación que tenía ya en Apisaco en Tlaxcala y cuando llegué aquí pues me dieron trabajo también ahí en el hospital y estoy agradecido con Dios porque no me ha desamparado, no me ha dejado y estamos contentos, tenemos un empleo y nuestros hijos tienen esa visión de continuar estudiando aquí, no contamos con dinero pero Dios va a proveer porque nos hemos puesto en sus manos y seguimos orando para que nuestros hijos se mantengan si hemos creído yo recuerdo muy bien cuando entré a la iglesia adventista en el año de 1996 que fui el primer miércoles de oración a esa iglesia grande en Estados Unidos porque ahí fue donde Jesucristo me encontró y me llamó a esta iglesia y creo que Él es mi salvador y que me ha rescatado y me ha perdonado mis pecados y soy salvo gracias a Él y pertenezco a esta iglesia ese miércoles el primer miércoles que fui fue un miércoles de oración y ahí me preguntaron me hicieron una pregunta o a todos me hicieron una pregunta quieren que oremos por algo en especial y yo alcé la mano y desde ahí vi que las oraciones Dios las contesta y que no debemos de dejar de orar y ahora mucho menos que somos padres mi esposa y yo que estamos casados tenemos dos hijos y este reto del estudio de la universidad este no lo vemos fácil pero seguimos orando porque Dios sigue abriendo puertas y creemos que nos va a contestar nuestras oraciones este y estamos agradecidos con Dios amén gracias familia González vemos como Dios dirige a los padres que piadosos que quieren que sus hijos sean educados en los caminos de Dios y Dios es el Dios Dios es el Dios de lo imposible es posible para él todas las cosas no sé qué problema tengas en la vida no sabemos qué situación difícil estás pasando pero sí sabemos quién es Dios y a él nos encomendamos por eso te invitamos a enviar tus pedidos de oración a los medios que van pasando en pantalla y mientras escuchamos una melodía que nos inspirará al trono de la gracia de Dios nos elevará entonces escribamos nuestras peticiones y también nuestros agradecimientos vamos a escuchar esta melodía gracias Cuando menos lo esperaba Respondiste lo que un día pedí Tus promesas nunca fallan Y respuesta encontramos en ti No hay nada bajo el sol que tú no sepas Tú tienes el control de lo que sea Esperaré sin cuestionar Aunque el camino oscuro esté En la mañana el sol saldrá Bendita es tu voluntad Lo que conviene me darás No seas mi necesidad Todo tiene su tiempo Como el frío en invierno Tienes planes perfectos Defines la hora, el lugar y el momento Hay cosas que tú no has de darme Enseñame a comprender Y cuando tarde tu respuesta Ayúdame a tener más fe No hay nada bajo el sol No hay nada bajo el sol Que tú no sepas Tú tienes el control De lo que sea Esperaré sin cuestionar Aunque el camino oscuro esté En la mañana el sol En la mañana el sol saldrá Bendita es tu voluntad Bendita es tu voluntad Lo que conviene me darás Conoces mi necesidad Conoces mi necesidad Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Como el frío en invierno Tienes planes perfectos Defines la hora, el lugar y el momento Todo tiene su tiempo Como el frío en invierno Tienes planes perfectos Defines la hora, el lugar y el momento Defines la hora, el lugar y el momento Defines la hora, el lugar y el momento Defines la hora, el lado y el momento Planes perfectos Es lo que Dios tiene para nosotros Nosotros vamos a pedirles a todos ustedes que nos unamos en oración por la familia Villarreal, nuestro querido hermano, el pastor Mario Villarreal, ya descansa en los brazos del Señor y esperando la bienaventurada esperanza de levantarse. Pero ya sin enfermedad, deseamos a toda la familia que Dios pueda bendecirlos y confortarles con la bienaventurada esperanza de la venida de Jesús. Y una familia, un matrimonio nos escribió el siguiente testimonio para que ustedes vean el poder, el poder maravilloso de Dios. Somos Rubén y Marlén, 11. Vivimos en Orlando, Florida. Regresamos de una estadía larga en Colombia dos meses y medio. Mi esposo es mexicano y yo colombiana. Fuimos a Medellín a comprar artículos de construcción. Estamos terminando la cocina de la finca donde va a ser, con la ayuda de Dios, nuestro lugar de retiro. Esa zona en Medellín es un poco delicada y mientras yo pagaba, mi esposo se quedó en el carro con mi padre y los abordaron cuatro maleantes. De una banda de ladrones, cuando los vi, me acerqué al carro, pregunté qué pasa y muy cortante me dijo uno, súbete al carro. Pensé que nos iban a robar el carro, pero uno de las bandas se subió en la parte de atrás conmigo y comenzó a preguntarnos que si teníamos dinero en efectivo, que qué cuenta manejábamos y cuántas transacciones hacíamos, habíamos hecho en el día. Sentí la presencia de Dios y comencé a contestar de manera tranquila para que no sintiera que mi esposo hablaba mexicano. Era un riesgo. De esos maleantes nos libró el Señor, le cegó los ojos y nos vieron. No vieron ni el dinero que llevábamos, ni las tarjetas, ni mucho menos lo que llevábamos antes de retirarse. Nos pidieron 50 mil pesos a los que les contesté. Solo tengo 20 mil, que son más o menos unos cinco dólares. Y se fueron sin hacernos daño. Uno de ellos decía, ellos no son, hay que respetarles la vida y sus pertenencias. Dios no solo cuidó de nuestras vidas, sino de su diezmo que llevábamos con nosotros por olvido en la cartera y era una suma muy alta. Alabamos a Dios por haber escuchado nuestra oración interna que hacíamos cuando fuimos abordados. Amén, amén, amén. Es él, es él, Dios de lo imposible. Tenemos también, por favor pido que incluyan en sus oraciones a mi alumno, Luciano Santa Cruz. Dios está muy delicado de salud con dengue a tal punto que tiene sus pulmones y estómago, estómago llenos de agua. Solo un milagro lo puede salvar. El joven Luciano es alumno del Colegio Adventista Santo Domingo. Vamos a estar orando unidos por este muchacho. Arely Ríos, por favor, oren por mi hijo Benjamín. Tiene 14 años por su estabilidad emocional. Que vaya a la iglesia y a la escuela por el trabajo para mí y porque encuentre una casa indicada donde vivir que no he encontrado en Monterrey. Estamos sin trabajo, con varias entrevistas. Que Dios actúe para bien en mi vida. Gracias, estaremos orando por ti, Arely. Y confía en Dios. Y como se ha dicho en este programa, trabajando y orando. Y tocando puertas. Y Dalia Bojorquez. Hermanos, pido oración por la salud de mi esposo. El hermano Gildo Jatomea. Mis hijos Marcos, Carolina y Arely. Así como por mi mamá y mis hermanos. Que Dios obre un milagro en cada uno de ellos. Amén. López Sánchez. Querido pastor, les suplico, oren por mi hijo Oscar Caleb Ramírez. Y por todos los habitantes de Acapulco. Por favor, Dios les bendiga hoy y siempre. Claro que sí, vamos a estar orando. Y hemos estado orando por Acapulco. Por la situación de devastación que vive mucha gente. Rubén y Marlene Ponce. Pedimos oración por dos sobrinos que están muy alejados de Dios. Que el Señor, por medio de su espíritu, tome sus mentes y busquen de él. Miriam Montiel de Leyva. Doy gracias a Dios por mi matrimonio. Que fue una oración contestada. Pido que oren por mí. Me van a operar de la vesícula. No me han dado la fecha. Solamente estoy en espera. Soy de Guasave, Sinaloa, dice. Vicky Ruiz. Mi pedido de oración es por mi vida espiritual. En estos días de mucha incertidumbre. Vamos a estar orando por ti, Vicky. Rubí. Taylor. Les pido por favor oración por mi hijo, Luis Gabriel. Él es alcohólico. Pero hace unos días me ha pedido una Biblia para leerla. Estoy muy gozosa por ello. También pido oración por Óscar Octavio y Dante Alan, mis hijos, y mi sobrino Guillermo Domínguez. Rubí, estaremos orando por estas peticiones. Moisés Díaz. Por favor, oren por un colega de la Universidad Peruana Unión Campus Juliaca. Sufrió un derrame cerebral y no despierta todavía. Le hicieron la operación respectiva, pero no logra despertar. Oremos por él y su familia para que Dios obre un milagro. Se llama Carlos Calderón. Vamos a estar orando por Carlos Roques Sosa. Por favor, continúen orando por Beatriz Díaz, por los enfermos que conocemos y los que no conocemos. Por las grandes necesidades de sustento y alimentación que hay en distintas partes de este mundo. Por las personas que están recibiendo estudios bíblicos y por mi petición personal. Gracias y el Eterno los bendiga y cuide y prospere en todo. Amén. Sandra Cubide, oración por Berta Padrón en su salud. Tiene diabetes. Ricardo Herrera, buenas noches. El Eterno bendiga este culto. Agradeceré. Oren por Adela Ramírez. La desalojaron de su casa. Oren por Noemí. Tiene un problema muy delicado de salud. Ana María Armenta, buenas noches. Pido oración por mi sobrino Jaime Alberto. Egla Rubí. Oremos unos por los otros. Amén. Todos los necesitamos, sobre todo para vivir y estar más cerca de Dios. Todos los bendiciones. Exactamente, Egla. Aracelis. Le ruego oración por Laura Beatriz. Ella no quiere nada con Dios. Es muy rebelde a las cosas de Dios. Paola González. Pido oración por mi mamá. Tiene una enfermedad con sus plaquetas. Para que pronto pueda reunirme con el papá de mi bebé y disfrutar juntos de nacimiento. Paola y Juanita. Ana Díaz. Pido oración por mi hijo Alexander Díaz para que regrese a Dios. Erta Alcapan. Pido oración por mis hijos Abigail y José desde Chile. Bendiciones para ti, Erta. Y Dalia Bojorgues. Buenas noches. Pido oración por mi esposo, mis hijos, Carolina y Marcos y Arely. Amén. Anita Moreno. Bendecida noche, hermanos. Pido oración por mi salud y también por mis hijos para que reciban a Jesús en su corazón. Lupis Jiménez. Pido por mis hijos Pamela y Gerson. Por sus trabajos siempre tomen buenas decisiones. Orar por la familia Sanabria también que ha perdido a su mami. Esta semana fue llamada al descanso. Rey Hernández. Le pido que oren. Sigan orando por mi hijo Ismael. Ha estado estable en su depresión. Y les pido que sigan orando por su salud mental. Y por mí también. Y por mis hijas y mi esposo. Nana. Pido oración por mis hijas, nietas y esposos. Por la salud física y mental de toda la familia. Carlos y Tomás, esposa. Y una petición especial. Magnolia, Reyes, Pérez. Dios les bendiga. Pido oración por mis hijos para que sus planes sean los planes de Dios para la eternidad. Esta noche tenemos muchas, muchos pedidos de oración. Y muchos otros que quedaron en los corazones y no se atrevieron a externarse mediante estos mensajes. Vamos a orar allí donde estás. Inclina tu rostro. Vamos a orar y voy a pedirle al hermano Alejandro que tenga la bondad de orar, por favor. Oremos. Qué bueno es saber a través de la Biblia y también de las experiencias que hemos vivido. Que tú estás presente en nuestro andar, en nuestro caminar. En nuestros retos, en nuestras dificultades. En nuestras alegrías. Gracias porque te interesas en nosotros, porque nos amas y porque seguro seguirás guiando nuestras vidas en este mundo mientras esperamos a Jesús. ¿Has escuchado las peticiones? ¿Qué difícil es cuando hay enfermedad? Cuando hay el deseo de que nuestros seres queridos, nuestros familiares entreguen su corazón a Jesús. Y es difícil o es complicado, no se interesan. ¿Cuántas peticiones hay que no se hablan, no se escuchan? Pero esta tarde has escuchado esas oraciones, esas peticiones. Y nosotros aquí, al haber estado, agradecemos que nos hayas dirigido y nos sigas dirigiendo porque nos ponemos en tus manos. Y también, Padre, hay muchas necesidades. Y creemos que también podemos dar testimonio de que no hay nada imposible porque tú todo lo haces posible. Amén. Gracias por escucharnos y por habernos permitido estar aquí. Y bendice a todos los que colaboran para que esto sea posible. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Alejandro, por esa hermosa oración. Recuerden que sus pedidos de oración, uno por uno, todos los días, las guerreras de la oración están orando por estas peticiones. Y algunos de ustedes, esperamos muchos de ustedes, puedan tomar notas y unirse a este grupo. Orar por los unos, por los otros es importante. Vamos a despedirnos y voy a pedirle a Eva que nos diga cuál es la promesa que tiene para nosotros durante esta semana. Hasta que nos veamos la próxima semana, vamos a tener presente esta promesa que ha sostenido a la familia González durante todos estos años. Hay muchas promesas en la Biblia, pero quizás hay alguna que más te ha ayudado. Vamos a ver cuál es la que más le ha ayudado a Eva y a Alejandro. Sí, como familia confiamos en las palabras que hay en el Salmo 34, que lleva por título la protección divina. El versículo 8 dice, Amén, qué hermosa promesa. Amén. Qué hermosa promesa. Gracias Eva por compartir esta promesa con todos. Queridos, queridos, Dios está allí abriendo los brazos para que tú puedas comunicarte con Él. Confía en Él y Él hará, y hará prosperar tu camino. Nos despedimos de ti con la bendición que sólo Dios puede darte. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Amén.